hola chicos un cordial saludo y los saludo a su profe fabián bienvenidos a clase de percusión esta vez vamos a hacer una actividad con vaso los del vasito los que ya lo conocen lo voy a explicar siempre tener en cuenta usar un vasito de plástico o de madera que de por sí que no vaya a ser como de vidrio sí porque de pronto se puede romper y se pueden cortar entonces lo mejor es que sea el vaso ok entonces la guía van a tener allá la parte solfeada que lo que van a ir hablando y como para tener una guía acá y es va a ser palma por el piso basito listo sobre ese ritmo nos vamos a ir moviendo vamos a hacer vamos a aprovechar el vaso toda esta parte la parte de la cola y todas estas sonoridades que nos pueda dar listo entonces sobre esa base que les dije palma por el piso basito lo que vamos a hacer entonces vamos a aprender en dos partes listo la primera que es muy fácil solamente vamos a aprender la primera no más que son dos aplausos palma esto es la primera palma por el piso va hasta va tocamos acá por el piso basito palma por el piso basito esa sería la primera parte listo entonces palmas dos por el piso basito en el basí si es para arriba y el to basito va vasito y el to termina ahí bien muy lento alma por el piso basito ¿Ok? Una vez más, lento. Tres y... Palma por el piso, va. Va, si, to. Ojo a este pedazo. Va, si, to. Cuando digo si, levanto el vaso. Va, si, to. Va, si, to. ¿Listo? Toda la primera parte completica. Va, palma por el piso, va. Va, si, to. Y acuérdense que acá encima es hasta va. Por el piso, va. Una última vez. Tres y... Palma por el piso, va. Va, si, to. ¿Listo? Ya teniendo la primera parte, vamos a aprender la segunda. La segunda también es muy fácil. Les aconsejo que no pasen a la segunda si no tienen la primera. Bueno, entonces. La segunda. Vamos a empezar y es. La parte rítmica que vamos a decir con la dos es. Gira por derecha ya. Gira por derecha ya. Gira por derecha ya. ¿Listo? Entonces, ese gira, viene, gira, cojo acá mi mano, que me quede el dedo acá. Gira. Ese dedito me inique acá encima para coger la lata. ¿Listo? Gira por derecha ya. Fácil, ¿no? Entonces, lo voy a hacer más lento. Gira. Por... Viene la boca del vaso. Acá. Por... D. Pega acá la cola D. Giro para llevar otra vez la cola acá. Entonces. Gira. Por... D. D. ¿Sigue cómo gira acá la mano? Agarro. Gira. Cola. Mano. ¿Listo? Al lento. Gira. Boca. Cola. Acá atrapo. Mano. Y pongo. ¿Listo? Con la dosería. Gira. Por... D. 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 Cha. Ya. Gira. Por... D. D. Cha. Ya. Importante que en la dere se queda el vaso, ¿no? Gira. Por... D. 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 Ahí en dere lo atrapo. Suelto para poner mi mano acá. Y tirarlo acá. Muy lento. Gira. Por... Por... Dere... Cha. Ya. ¿Listo? Todo completo en la segunda parte. Gira. Por... Dere... Cha. Ya. Gira. Por... Dere... Cha. Ya. Gira. Por... Dere... Cha. Ya. Y la primera. Alma. Por... Dere... Cha. Ya. Así. Por... Gira. Por... Dere... Cha. Ya. Alma. Por el piso. Ba. Así. Por... Gira. Por... Dere... Cha. Ya. ¿Listo? Hay que practicar mucho el ejercicio para que nos salga listo. Practíquenlo muy lento a los que lo puedan hacer. Ya es dependiendo como las horas que usted le dedique. Estudienlo muy lento. No quieran hacer esto. Porque no les va a salir así de rápido si no lo tienen bien interiorizado lento. Entonces me interesa que me presenten la tarea. Palma por el piso. Ba. Ba. Si. To. Tira por derecha ya. ¿Listo? Espero que les vaya muy bien en su tarea. Por favor, presenten el video tocando el ejercicio. Que se vea bien la parte de la superficie de la mesa. Y que se vea bien el vasito. ¿Si? Que se pueda ver eso. Y no que haya quedado el video por ahí grabando de aquí para arriba. Que medio se ve el vaso cuando sale arriba. Sino que queda aquí bien. Que se vea toda esta parte bien.